A partir de este momento, todo es alegría, todo es... ¡Tru-la-la! Que te extraña día a día y que por ti, daría la vida Y esa eres tú Y la que en forma desgarrada se marchaba en madrugada serás tú Yo creía que me amabas, me mentías, me engañabas siempre tú Otra vez te enamoraba, no sentías mis caricias ni mi amor Júrame, antes de irte, júrame que ya no vuelves más Ya no soporto esta mentira cruel, tu falsedad Vete ahora mismo, ya no quiero verte más Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas Si tú te vas no vuelvas, si tú te vas no vuelvas No quiero más de tus mentiras, si tú te vas no vuelvas ¡Tro-tru-la! ¡Tro-tru-la! Tro-tru-la No vuelvas, no quiero más de tus mentiras y tú te vas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, no quiero más de tus mentiras y tú te vas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, no quiero más de tus mentiras y tú te vas, no vuelvas. Arriba, 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 no se me quede el estallote, bien arriba esa manito dice... Si quieres más... ¡Más! 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 Dime que te quieres Más, más que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero más, más, tú lo único más grande Y no hay más, más, más ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca Más que a mis manos, con mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves, que a las estrellas A mi momento, y lo que puedo dar con mis ojos más Porque a ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenas de mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero más Más, más, tú lo único más grande Y no hay más, 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 ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo Y yo te quiero más Más, más que a mis ojos, más que a mi boca Más que a mis manos, todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves, que a las estrellas Más que a las aves, 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 que a las Más, más que a mi vida, mira, yo te quiero más Más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único más grande y no hay más Más ninguna cosa que yo quiera más Eres tú, mi único anhelo, mi luna, mi cielo y yo te quiero Más, más que sigue, sigue, a ver, arriba, arriba, arriba Con las manitos arriba Con las manitos arriba A, 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 arriba A, a, arriba, sí A, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! 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 ¡ Esa boquita, esa bebida, esos ojos, esa carita, esas pestañas, esos ojos, esas mujeres ¡ preached Pop of the Zay, fuerza, esos ojos, esa cabina, esos ojos, esa cabina, esos ojos, esa cabina Ahora a veces, los ojos, esa首 the En la pista que yo fui, se bailó y se disfrutó Y a la hora de despedirme, la canción no la sentó Pero me quedé a caer y no me pude quedar Y la gente me gritaba ¡Siga con Trula! La pista desencendió y ya no quiero parar La pista desencendió y ya no quiero parar Y toditas las muchachas ahora quieren más y más Y toditas las muchachas ahora quieren más y más Pero me quedé a caer y no me pude quedar Y la gente me gritaba ¡Siga con Trula! Que nadie se vaya, vamos a gozar Que nadie se vaya, vamos a gozar Que el baile está bueno, yo me voy a quedar Que el baile está bueno, yo me voy a quedar A la gozadera, a la gozadera, a la gozadera Gozadera, allá voy La fiesta desencendió y ya no quiero parar La fiesta ya se encendió, y ya no quiero parar Y toditas las muchachas, ahora quiero acceder Y toditas las muchachas, ahora quiero acceder Pero no te voy a seguir, y no me pude quedar Y la gente me gritaba ¡Ciego Krula! Que nadie se vaya, vamos a gozar Que nadie se vaya, vamos a gozar Que el baile está bueno, yo quiero acceder Que el baile está bueno, yo quiero acceder A la gozadera, a la gozadera, a la gozadera Gozadera, yeah, yeah ¡Vale, vale, 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 ya ¡Opa! ¡Allá va! ¡Mente gracias! ¡La princesita! ¡La familia! ¡Vamos a mí! ¡Y yo! ¡Que nadie se vaya, vamos a gozar Que nadie se vaya, vamos a gozar Que el baile está bueno, yo me voy a quedar Que el baile está bueno, yo me voy a quedar A la gozadera, a la gozadera Esto se llama Dos Corazones Hecho Bolsas. 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 Yo no quise jugar con una ni con dos Como decías, tenis tiempo de todo Y hoy soy el embustero, como el pasajero Que se equivoque a la estación, oh mi amor Con tu sabor, yo no quise jugar con una ni con dos Con flores de cor, en el mismo carro Seguí sentimiento de los compartimentos El izquierdo y el derecho de mi corazón Yo no quise jugar con una ni con dos Como decías, tenis tiempo de todo Y hoy soy el embustero, como el pasajero Que se equivoque a la estación, oh mi amor Como decías, tenis tiempo de todo Escúchame amigo si no sabes lo que vas a hacer Tenis cuenta mi consejo y busco una linda mujer Tenis cuenta mi consejo y busco una linda mujer Si encuentras una morena pa' llevarla a bailar Si encuentras una morena pa' llevarla a bailar Y una rubia muy roja no importa, es igual Y una rubia muy roja no importa, es igual Si yo le hago una cosquillita aquí Y uno lo baila bien y va moviendo su cinturita así Eso está muy bien Si yo le hago una cosquillita aquí Y uno lo baila bien y va moviendo su cinturita así Eso está muy bien Escúchame amigo si no sabes lo que vas a hacer Escúchame amigo si no sabes lo que vas a hacer Tenis cuenta mi consejo y busco una linda mujer Tenis cuenta mi consejo y busco una linda mujer Si encuentras una morena pa' llevarla a bailar Si encuentras una morena pa' llevarla a bailar Y una rubia muy roja no importa, es igual Y una rubia muy roja no importa, es igual Si yo le hago una cosquillita aquí Y uno lo baila bien y va moviendo su cinturita así Eso está muy bien Si yo le hago una cosquillita aquí Y uno lo baila bien y va moviendo su cinturita así Eso está muy bien Muy bien ¡Vaya! 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 Se acabó mi soltería, yo me voy de cacería Se acabó mi soltería, yo me voy de cacería ¡Vaya! 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 Oye Yo me voy de cacería Entre todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular por un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy piso Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve Lurito, su generosidad Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece Te entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar So, 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 el Lurito rabioso que hay, esquivando la mirada La envidia del de Panicurial, termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve Lurito, su generosidad Devolve la bolsa, devolve Devolve la bolsa, devolve Devolve el pueblo Su generosidad Su generosidad Su generosidad Su generosidad Te conocí Por un día Que te di amor Siento tú Y descubrí Que mi amor Existe Todavía Para Como tú Esperando estoy Esperando estoy Porque tú Hago tanto, tanto Tiempo junto con tu amor Esperando estoy Esperando estoy Tanto que he buscado Quédate en tu lado Quiero estar con tu Perdón chico, perdón Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Mejor zapato Te conocí Aquel día Cuando la primavera daba su color Cuando las flores Repartía Repartía El aroma de tu amor Que yo esperaba Para vivir Feliz Esperando estoy Esperando estoy Porque te has ocultado Tanto, tanto tiempo Junto con tu amor Esperando estoy Esperando estoy Tanto te he buscado Quédate a mi lado Quiero estar con vos Quédate a mi lado Esperando estoy Esperando estoy Esperando estoy Esperando estoy Esperando estoy Tanto te he buscado Quédate a mi lado Quiero estar con vos Si Buenas, angelitos Bailando Un poquito más De aquí Sacale medio Vamos los chiles bajos Vamos ejércitos Si Ok, sigue, sigue, sigue Vamos las franzas Vamos San Vicente Dura le damos General Gustos Vamos las misteriosas Vamos los plátanos Si Vamos al vuelo Vamos la unión Eres todo lo que fui Lo que seré Y lo que soy Eres todo para ti La paz y bien De ser mío Eres la dulce tentación Y la logistoria De este amor Un hechizo De mujer Eres Mi última aventura Eres la fuerza Que me ayuda A seguir Amándote Eres Mi última aventura Eres mi sol Eres mi luna Eres mi loco Amanecer Eres todo lo que fui Lo que seré Y lo que soy Eres todo lo que soy Eres todo para ti La paz y bien De ser mío Eres la dulce tentación La logistoria Y la logistoria De este amor Un hechizo De mujer Eres 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 mi última aventura Eres la fuerza Que me ayuda A seguir Amándote Eres Mi última aventura Eres mi sol Eres mi luna Eres mi loco Amanecer Eres Eres Mi última aventura Eres la fuerza Que me ayuda A seguir Amándote Eres Eres mi última aventura Eres mi sol Eres mi luna Eres mi loco Amanecer Eres Eres Y tú Y tú no estás Quiero vaciarme la vida Llenándola toda De ti Quiero escaparme las hogas De cada momento Sin ti Quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias De ti Y tú no estás No estás Y yo me quedo solo No estás Y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia Sin final Amada mía Amada mía Tú El fuego que me consume La frisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía La frisa y la angolía Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amada mía Amada mía Busco tu vida en mi mente Sintiéndote cerca De ti Tiro la gente En mi paz Y pregunto En silencio Por ti Quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias De ti Y tú no estás No estás Y yo me quedo solo No estás Y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia Sin final Amada mía Amada mía Tú El fuego que me consume La frisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía Yo La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía El fuego que me consume La frisa que me acaricia El agua que me consume El agua que me da vida Amada mía Amada mía La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Esto sigue loco que sigue Que no, que no, que no se pare, no Que no, que no, que no se pare, no La pista ya empezó Este merengue es para el pueblo que a todo le va a gustar Este merengue es para el pueblo que a todo le va a gustar Lo que tú te digo al principio, tú te lo decías al final Lo que tú te digo al principio, tú te lo decías al final Y el final tiene que ser con mucha moderación Y el final tiene que ser con mucha moderación Pa' que no vale entender lo que dice mi canción Pa' que no vale entender lo que dice mi canción Ya la todos preparados y empezarlo a cantar Ya la todos preparados y empezarlo a cantar Lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Un zapallito, un tomatito, que gananjita, que lechuguita Una calzadita, que cerecita, un cubito, eso no se dice loco Dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted ¡Vamos, comache! Este merengue es pa'l pueblo, que a todo le va a gustar Este merengue es pa'l pueblo, que a todo le va a gustar Y ahora todos preparados y empezarlo a cantar Y ahora todos preparados y empezarlo a cantar Lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Lo que yo digo chiquito, tú lo tienes que aumentar Un caballito, un perrito, un chanchito, que vaquita Un pajarito, un cubito Dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted ¿Qué, qué, 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 Cerecitas, un cubito. Dígale usted, dígale usted, dígale usted, dígale usted. La floreza, la floreza, la floreza, pero se fue. La floreza, la floreza, la floreza. Perdóname, si pregunto a toda hora, ¿dónde vas a ir? Y por qué pude no sentir, hoy puedo volver a vivir. Porque nunca tuvelo así, hoy debo perderte a ti. Sabes que te quiero, esa es la verdad. Qué fácil es amar, si nada va a importar. Si me enamoro y sigo creciendo, es por ti, por nadie más. Sabes que palabras que hacen tanto mal. Qué fácil es mentir, qué fácil es hablar. Porque ahora estoy bien por perderte, hoy debo perderte. Sabes que te quiero, esa es la verdad. Y por qué pude no sentir, hoy puedo volver a vivir. Porque nunca tuve nací, hoy debo perderte a ti. Sabes que te quiero, esa es la verdad. Qué fácil es amar, si nada va a importar. Sin el amor y sigo creciendo, es por ti, por nadie más. Sabes que palabras que hacen tanto mal. Qué fácil es mentir, qué fácil es callar. Porque ahora estoy bien por perderte, hoy debo perderte. Pero baila, 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 baila. Y por aquí, vamos, comadre. Vámonos babies, vámonos chupes de la gracia. Si no, si no. Sabes que te quiero, esa es la verdad. Qué fácil es amar, si nada va a importar. Sin el amor, hoy sigo creciendo, es por ti, por nadie más. Sabes que palabras que hacen tanto mal. Qué fácil es mentir, qué fácil es callar. Porque ahora estoy bien por perderte. No temo perderte, perderte, perderte. No temo perderte, perderte. No temo perderte, perderte. No temo perderte. Vamos a las románticas. Sí. ¡Sincalo! ¡Qué hondón! Vamos a las maridas. ¡ basilator! Cada vez que estás contigo, me quieres provocar Esa forma en que me miras, me quieres al mirar Cada vez que estás contigo, me quieres provocar Esa forma en que me miras, me quieres al mirar Pero no es esto lo que tú quieres, me quieres esperar Me tratas con tu expresión, me vayas a buscar La vez que yo te veo, el corazón que tú te así Sin ti me muero, tú me dejas seguir sufriendo Todo te molesta, verme muriendo Y tú me dejas seguir sufriendo Todo te molesta, verme muriendo ¡Vamos cariño! ¡Vamos el jefe! ¡Vamos el cariño! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Si te veo, me sonríes, no dejas de mirar. Esa forma en que tú bailas, me quieres alberar. Si te veo, me sonríes, no dejas de mirar. Esa forma en que tú bailas, me quieres alberar. Sí, sí, a mí me lo haces, tú me lo que tú quieres, me tienes a esperar. Me tratas con tu expresión, me vuelves a buscar. Todas las que yo te veo, el corazón me lo que sí. Dime, hermano, tú me dejas seguir sufriendo, no te molestas, verme muriendo. Y tú me dejas seguir sufriendo, no te molestas, verme muriendo. Y tú me dejas seguir sufriendo, no te molestas, verme muriendo. Y tú me dejas seguir sufriendo, no te molestas, verme muriendo. ¡Hola, Claudio Marías! ¡Hola, Cuchi Cuchi! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A poder, sí! ¡A poder! ¡Oye, oye! ¡Cintura! 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 Buen día. Puedes sacar las piedritas para un lado y no puedes estar saltando. ¡Ay, qué buena que está! 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 ¡Ay, qué contajear! ¡Ay, qué contajear! Este ritmo feliz dedicado a ti. ¡Yeah! ¡Yorule! Busco un amor sincero, un amor sincero. Bueno, mi barranero, ay, mi barranero. ¡Ay, qué me haga vibrar! ¡Qué me haga vibrar! ¡Ay, qué buena que está! ¡Ay, qué buena que está! ¡Ay, qué buena que está! ¡Ay, qué contajear! ¡Ay, qué contajear! ¡Este ritmo feliz dedicado a ti! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Oh, oh! ¡Ay, qué contajear! ¡Ay, qué contajear! ¡Este ritmo feliz dedicado a ti! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Sí, yeah! ¡Vamos, que sigue! ¡Acelere, acelere, 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 acelere! ¡Y ahora, acelere, acelere! ¡Allá va! ¡Ay, qué contajear! ¡Ay, qué contajear! ¡Ay, qué contajear! ¡Vamos, diá! ¡Sí, yeah! ¡Vamos, las tremenas! Yo soy el muchacho que en tu corazón ¡Ay, nena! Siempre ha sentido que tú eres mejor ¡Ay, nena! Pero eso no importa, díme otra vez ¡Ay, nena! Dime que me quieres, díme otra vez Yo soy el muchacho que en tu corazón Siempre ha sabido que tú eres mejor ¡Ay, nena! Pero eso no importa, díme otra vez ¡Dime que me quieres, díme otra vez! ¡Dime que me quieres, pero dime! ¡Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres otra vez ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡En la cosa! ¡Bueno, señora! Yo soy el muchacho, que tu corazón ¡Ay, nena! Si te ha salido, que tu respeto ¡Ay, nena! Pero eso no importa, dímelo otra vez Dime que me quieres, dímelo otra vez Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! ¡Que me diga que me quieres! ¡Que, que, que me diga que me quieres! ¡Otra vez! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! ¡Yeah! ¡Amencita! ¡Gracias! ¡Ay, hoy! ¡Con ti! ¡Voy a otro lado! ¡Ay, sí! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¿Y qué? 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 ¡Dale con la mano! ¡Con la mano! ¡Que le den con la mano! ¡Con la mano! ¡Y todo el mundo! ¡Que le den con la mano! ¡Oye! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! ¡Que, que, que, que me diga que me quieres! ¡Otra vez! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Hola, la cabecita negra, vamos para Darío, vamos todos, ahora sigue, nos está yendo, se puede. ¡Gracias! 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 Te marcha lejos de aquí, claro tú me pagas así, cuando ya no vives de ti, primero me abrazas, me besas y luego te marcha lejos de aquí. Y ahora, de lo nuestro, no te importo, ya no queda nada más de pena, de lo nuestro, ya queda, no te importo nada más de pena. Vamos a hacer TV, Trulaleando, vamos a Barrio Suárez, vamos a la unión, Trulaleando, San Vicente, Bella Vista, vamos a poner. Sigue, 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 sigue. Vámonos amigos, que es por esto, Trulaleando. Abrázalas. Trulaleando. ¡Vámonos amigos, observatorio! Es cuando escucho el ricos, hoy siento que me hierve el corazón, por mis penas, el calor, mi sangre latina con sabor. Es que no me quiero contener, tengo que bailar hasta aparecer, me baila conmigo, bien pegado, hoy voy a enseñarte mi tumbaú. Mira que este ritmo de su loco enamorado, mira que este ritmo de su loco enamorado. Ay papá, las gocas ya están tocando, ay papá, la música está sonando, ay papá, las fiestas ya están empezando, ay papá, la rumba me está llamando. Mira que este ritmo de su loco enamorado, mira que este ritmo de su de loco enamorado. El ritmo de su loco enamorado Ay, mamá Las luces ya están tocando Ay, mamá La música está sonando Ay, mamá La fiesta ya está empezando Ay, mamá Ya Trula me está llamando Sí Ay, mamá Para contrabando Vamos, Ceci Vamos, claro Rico Bien, Trula Bien, Trula Baila ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Galera Sí Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá La música está sonando Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ya Trula me está llamando Ay, mamá Las luces ya están tocando Ay, mamá La música está sonando Ay, mamá La fiesta ya está empezando Ay, mamá Ya Trula me está llamando Sí Rico Güemes Vamos, Roselar Vamos, Pacífico Cabildo Vamos, Villa Cabrera Vamos, La Medio Escalada Sí En una villa nación Fue el deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión A la humilde expresión Enfrenta la adversidad Con afán de ganancia Cada paso la vida Un potrero forjó Un azul de inmortal Con experiencia Sentida ambición De llegar De ese bodina Soñaba jugar A un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Vamos ¡Vamos! 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 Para la tora, para la negra Para la que se viene No conseguía Definitivamente Trula Aguanta el deportivo Aguanta el deportivo Aguanta la unión En una villa nación Fue el deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrenta la adversidad Con afán de ganarse Cada paso la vida Un potrero forjó Un azul de inmortal Con experiencia Sentida ambición De llegar De ese bodina Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera Soler A su familia ayudar Al poco que debutó Parado Parado La doce fue quien glorió Parado Parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y campeta Y todo el pueblo cantó Parado Parado Nació la mano de Dios Parado Parado Llegó alegría en el pueblo Reino de gloria en este suelo Parado Por el kilómetro 8 Por el bonito La gente de Cimarães Con el desmaete Y de azul La ciudad y la acuarina Centroamérica La gente de la prelu Cervecera Y de las pieles La gente de la Francia La gente del Banco Cuyo Y de Sol Hola forever Con tu patroce los hombros Por ser el mejor Por cometerse jamás Al poder enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús sorpresó Porque no habría de serlo La papa le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y tu olvido a placer Es adicta al deseo De usarlo otra vez Involucrando su vida Y en su partido Que un día El Diego está por ganar A poco querido Parado Parado La doce fue quien goreó Parado Parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo pasó Parado Parado Nació el amado de Dios Parado Parado Llegó alegría en el pueblo Parado Parado Rengo de gloria Este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo pasó Parado Parado La doce fue quien goreó Parado Parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo pasó Parado Nació el amado de Dios Parado 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 Debo alegría en el pueblo Parado Rengo de gloria Este suelo Rengo de gloria Este suelo Rengo de gloria Este suelo Gracias por ver el video.